Junto a Banda ya liberación Adelante el amigo José Recalde El afitrión de la tarde Conjuntamente Con la gente de la Federación Nacional Capesina Adelante, adelante Ginete Siavazona En esta linda tarde De hoy domingo 26 de abril Año 2015 La fiesta en la tradición La tradición paraguaya Se traslada En Jejuy Acompañando Al querido y apreciado amigo José Recalde La acompañan Los miembros titulares De la Ascripción de Ginete del Paraguay Herminio Gamarra Gerno Cantero Freni González Isabel Romero Vicepresidente Gloque San Pedro El amigo Freddy González Y de este Siavazona A diferentes puntos En el departamento de San Pedro Que hoy vieron Su cita En esta hermosa tarde Que hoy estamos viviendo La fiesta de la tradición paraguaya El Javalluñe En el Javalluñe En el Javalluñe En el Javalluñe En el Javalluñe Este feliz año De la Asociación de Ginete Paraguay Paraguay Ginete Siavazona De excelente Defina de caballería Música En el Javalluñe En el Javalluñe Oficina de chAY Ar historian En el Javalluñe En el Javalluñe Ya sabes que han volado Mientras hay que ir fácil